Bueno Roy, buenas tardes, bienvenido nuevamente aquí a la ciudad de Valcarce, ciudad que por lo que vemos has hecho buenos amigos, buenos compañeros en el mundo de la música, así que bueno, has regresado en este caso con un poco más de tiempo. Sí, sí, en realidad, gracias a los amigos que me invitaron la primera vez, nos conocimos así por esa historia de internet, gracias a una amiga en común que se llama, va, se hace llamar Lili Malón, homenajeando a una frase del Carpo, de Papo, y bueno, nos conocimos la primera vez, vine e hice una charla acá, en frente, en Frida Kahlo, y quedamos con muy buena relación, y ahora ya volví para tocar con ellos, en un show un poco más extenso, con dos bandas invitadas, así que de eso se trata. ¿Hace cuántos años ya en el mundo de la música? Mejor no hablar de ciertas cosas, dijera Luca Prone, es mucho, mucho, toda la vida en realidad, toda la vida, desde chico, así que muchísimos años, mucho más que lo que tenés vos, el doble debe ser. ¿No? Bueno, ¿la mitad más? De mi edad no vamos a hablar, pero... No, 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 sí, siempre con la música, escuchando o tocando, lo que sea, siempre, de toda la vida. ¿Y qué pasa con los ratones? Los ratones, mirá, en realidad, la banda en sí ya no toca, pero todos si tocamos por separado, seguimos tocando todos juntos. A veces nos juntamos con Sarcos y Memi, estamos haciendo cosas, de hecho la semana pasada tocamos en Ayacucho y en Mar del Plata, con un amigo invitado que se llama Mariano Hernando Arena, que toca y canta, toca la guitarra y canta. Y bueno, haciendo cosas, yo también hago estas cosas de viajar solo y encontrarme con amigos, y se ve que no escarmientan y me vuelven a llamar. Sí, este año arranqué con esto y creo que esta es la segunda o tercera que hice, así, en los principios de año. ¿Cuándo vine acá? Junio. Sí, iba a ser la tercera, porque estuve en dos o tres ciudades más, y en realidad hice como doce después. Acá viniste a dar como una clínica de batería, ¿no? Sí, más que clínica, una charla y charlamos ahí, hablamos un rato, después tocamos unos temas con músicos de acá, y eso es lo que hago. Cuando viajo me encuentro con músicos locales, a veces con bandas armadas, a veces con músicos de distintas bandas, o que no tienen banda tampoco, y armamos algo y lo hacemos, o directamente, es solamente una charla, pero casi siempre tocamos, se arma una lista de temas, y siempre de ratones, papo, ronistón, siempre anda por ahí. Roy y los postres, ¿por qué le pusieron de esta mano? Por balcarse. Sí, de hecho la etapa del disco que está por salir, ¿cuándo sale el disco? ¿En octubre? ¿Noviembre? En dos meses sale el disco Roy y los postres, que la etapa de ese postre de balcarse fue Roy y los postres a fuego. Muy bien, qué honor para la ciudad, ¿no? Sí, para mí también. ¿Qué cosas has recorrido de la ciudad y qué cosas te gustan de balcarse? Bueno, vimos el museo de Fangio, vimos, salió el maestro Fangio, vimos parte de las sierras, de la cadena de sierras, Sí, hemos recorrido, dentro de lo poco que estuve, bastante. Porque la vez anterior viene un día solamente, pero hoy tenemos más tiempo, hoy y mañana, de pasear, y tenemos un montón de actividades ya preparadas. ¿Algún proyecto que quieras contarnos o contarle a la gente? Proyectos tengo un montón, pero están todos en funcionamiento. Estoy tocando un montón, mucho, mucho, y salen cosas todo el tiempo. Tengo una banda de jazz, otra de rock, de los 70, y otra con la que armamos con Sarkozy y Memi. Así que todo el tiempo estoy tocando con eso, hago cosas solo. Este año por ahí me voy a dedicar, después, ya más adelante, a grabar algo. Estamos preparando algo con Sarkozy y Memi y Rubén Gaitán, un armoniquista muy reconocido en el mundo y que toca con nosotros. Así que preparando cosas con ellos y eso, música, música y música. Bueno, te dejamos tomar el mate. Dale, bueno, muchas gracias, saludos para todos. Gracias, saludos. Gracias, saludos.